El efecto sorpresa es maravilloso. Por ejemplo, ¿cómo pudo saltar esa botella sin la ayuda de otra persona? La rutina de hacer las cosas de forma segura es necesaria, pero cuando desarrollas habilidad y constancia con cualquier cosa que te propongas, allí en ese preciso instante creas la palabra flair. ¿Por qué servir una soda de forma convencional si puedes servirla con este truco de pegarla en la palma? Copiar la base de un sistema te dará buenos resultados, pero ¿qué pasa si quieres ir más allá? Ahora quiero enseñarte cómo pude impulsar la botella desde el suelo. Te presento la tabla para giro de JB Bandy. Es brutal, tiene forma de destapador y funciona muy fácil. Colocas la tabla en el piso y posicionas cualquier botella en el tope. Procedes a darle un buen pisotón con la misma energía que la economía pisa tu cuenta de banco y puedes conseguirla en la página de Bar Products. Créeme, esta tabla está genial para sorprender a tus clientes en el bar. Y está diseñada por mi pana Dean y el señor John Bandy, el cual fue el que le enseñó a Tom Cruise cómo hacer flair en la película Cocktail.